ahora aquí si viene el tema fuerte que quiero tocar primero que nada antes de hablar de esto esto es un tema serio y es un tema muy triste así que les digo si son gente que no les gusta sentirse mal pagan el internet para estar felices no sé si deberían ver este extracto de directo porque honestamente está muy sad a ver compartamos pantalla vamos aquí a reacción buscamos aquí una youtuber que se llama iron mouse aquí tengo él se llama iron mouse al parecer este youtuber se hizo muy popular más claro youtuber instagram en por esta canción o sea como una canción del día de san valentín por por el año de la wife o algo así porque esta chica como que nunca se le ve la cara pero utiliza a este mono para comunicarse o sea como que esta es su su avatar sí básicamente este es el avatar de la chica es una chica que sube contenido variado pero más que nada es es twitter así que creo que ese es el término twitter yo te preguntarás qué tiene de especial esta chica y por qué no se estás hablando de ella ecuadorian pues esto es el punto aquí este canal subió este clip veamos aquí donde tengo aquí tengo todas las cosas miren lo que pasa con esta chica es que iron mouse no es una chica común y corriente ya que ella tiene una condición de salud muy especial ella sufre de inmunodeficiencia primaria déjame ver qué es esto lo que pasa es que no soy científico o sea lo siento disculpa loco no soy científico inmunodeficiencia primaria veremos las complicaciones es un trastorno de inmunodeficiencia según varios pueden ser las siguientes inflexiones recurrentes a ver ojalá no salgan imágenes raras aquí damos descripción general trastornos de inmunodeficiencia primaria también determinados como trastornos de inmunodeficiencia la 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 muchas personas nacen ya en pocas palabras esta chica lo que tiene son defensas bajas y no puede salir a la calle o sea por ejemplo muchas personas están desesperadas con que no pueden salir con esto de la cuarentena ahora imagínense a la chica que no puede salir desde hace mucho tiempo déjenme arreglar un poquito el chat eso y se ve mejor y resulta que esta chica debido a esa enfermedad que tiene que sufre se quebró en un directo o sea la chica se quebró les advierto que hasta incluso yo me sentí mal después de después de escucharla porque yo pensé que estaba actuando porque créanme que es muy común que la gente actúe en directos pero yo creo que lo que ella dice es en serio o sea lo dice en inglés y está subtitulado así que presten atención yo creo que a lot of people don't know much about me like people are starting to learn more and stuff but that's like i'm just like in real life for those of you that are new in real life um i i i am i am i am sick in real life okay um so i i've had a lot of health problems my whole life and i'm still dealing with a lot of health problems and it's just i've had a really strange life i've had a very fucking weird life and it's been very fucked up but the one thing that i always have inside me is just like i just want to live i just want to live and i just i just want to live and i just want to do my best and i just want to do all the things that normal people can do and i can't really go outside and do normal shit but at least i can hang out with you guys and have fun and just have a great time on the internet with you guys so thank you guys thank you guys so much for being here and thank you for spending time with me and taking time to spend time with me i really appreciate it so much i'm sorry for making a fool myself on the internet shit i'm trying not to cry but it's really hard thank you ghost honestamente yo cuando vi este extracto me quedé frío y me quedé muy muy triste honestamente yo me acuerdo que cuando era mucho más joven yo sufría de una enfermedad o sea bueno no es tanto una enfermedad sino que o sea me dio un dengue un dengue muy fuerte y estuve encerrado por algunos meses en dos meses en el hospital y fue un poco molesto yo creo que esta chica lleva muchos años encerrada en su casa y tú sabes tiene esta ventana que es el internet que es el youtuber influencer tú sabes compartir con tu audiencia y eso son cosas que te hacen te hacen feliz honestamente a mí me a veces me anima a veces porque una que otra vez pero bueno el punto es que me da mucha pena la situación esta pobre niña honestamente o sea y noto que ustedes también están congeniando con ella porque noto que la gran mayoría en el chat está está triste aquí un usuario dice que piensa que esto es falso pero honestamente a mí me parece demasiado real me parecía muy real su frustración porque o sea hay un directo entero déjame ver creo que por aquí tengo el link al el link a su twitch no no donde es el link a su twitch un segundo que por aquí es que no sé si verá el no voy a verme su directo completo solamente para ver si es no tampoco así bueno es que tampoco sé en cuál directo o sea no sé igual en la descripción de esta resubida voy a dejar los links al canal esta chica a sus redes por si quieren ir a suscribirse a su canal en youtube seguirla en twitter seguirla en instagram no sé animarle un poco a la pobre chica oigan miren esto o sea este es su canal oficial miren tiene 16 mil suscriptores o sea tiene o sea para un canal de youtube es poco pero vemos en en twitter cuánto tiene tiene o sea en twitter tiene 19 mil no 17 mil seguidores y por lo que vemos vende material para mayores de 18 años oh qué interesante seguramente alguno de ustedes les va a interesar pero a mí no eso es el diablo a ver su twitter ah miren la chica es dibujante y también es fan de demon slayer oye le quedó bonita esa de su nezuko le quedó bonita bueno chicos ustedes que piensan de todo esto o sea yo me sentí mal así de simple yo después de ver eso después de ver eso me sentí mal vemos soy fuerte pero escuchar a una mujer llorar no sé se siente raro es verdad se sintió muy raro una persona capaz de fingir eso no de tener sentimientos o sea yo pienso que fue en serio y en serio se quebró y aparte que son tiempos de crisis apuesto a que también la todo su toda su familia también ha de estar estresada y ese estrés se lo han de transmitir a ella seguramente aquí dicen ecuadorian dos pero como que ecuadorian dos pero muy buena persona gracias por enseñarme eso voy a suscribirme no entendí pero bueno igual este extracto se va para el canal secundario ah bueno supongo que debería poner una reflexión final sobre esto pero la verdad es que no hay reflexión final simplemente todas las personas pasamos estrés todas las personas tenemos nuestro infierno personal y si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien de hacer que su existencia sea más agradable pues ayudémoslo así de simple a ver se ve un poco fingido ya que no se le nota la frustración pues algo me dice que ha de ser por el filtro de voz es que se nota que la niña está usando un filtro de voz se le nota aunque no lo crean se imaginarían más claro se sorprenderían si supieran la cantidad de youtubers femeninas que utilizan un filtro de voz porque hay mujeres youtubers que no voy a mencionar que tienen un voz a ron que suenan más a hombre que yo suenan más varoniles que yo pero para los videos utilizan un filtro de voz y aquí no pasó nada bueno antes que acabe el directo pongan las Fs por la loli veamos me ha conmovido mira el video donde ay no empiecen a hablar de eso mira saben que aquí porque aquí alguien me ha hecho me ha tocado el tema sobre lo que pasó tú sabes ese tema de facebook del gatito que no quiero ser explícito porque tú sabes luego youtube te hace problemas pero les voy a decir algo chicos ustedes recuerdan lo que pasó con peluchín sirvió de algo todo el revuelo que se armó sirvió de algo hablar al respecto del tema no le hicieron algo a peluchín después de haber maltratado esos gatos no verdad cuál es la diferencia ahora ahora ya no es peluchín ahora son dos niñas x no hay diferencia son gente que quiere llamar la atención y cuando ustedes comparten eso así sea para denunciarlo para tirar hate les están dando lo que quieren por ejemplo dos chicas salieron haciéndole daño a un gato después de eso salieron otras dos chicas de otro país haciéndole daño a un perro queriendo llamar la atención también y así muchas más que no lograron llamar la atención son las que se viralizan más pero chicos gente que le hace daño a los animales hay en todos lados y haciendo denuncia en internet no sirve de nada no sirve de nada lo único que pueden hacer es denunciar ese contenido con la policía y listo que la ley haga su trabajo no le den fama a esa gente por el amor de Dios bueno eso también lo recorto así alzales un minuto y yo que sé no le den fama no le den fama